Música Es difícil evaluar el comportamiento de Alejandro porque fue en los escasos 12-13 minutos quizá el partido estaba despegando, estaba arrancando Alejandro venía a hacer un muy buen juego en Bucaramanga y era el hombre que hacía la misura importante para hacer la conexión sabíamos que había que trabajar la amplitud de campo porque le hacían un 4-5-1 donde hacían una línea de tres personas central difícil y había que utilizar la mosquera de berrío como extremos para abrir pero buscando quizá hacerle daño por dentro porque es un equipo que maneja bien el juego aéreo que es muy agresivo por cultura y también lo que hablaba ahora anteriormente maneja muy bien el tema del pase largo, el contraataque entendemos que es difícil evaluar y ahí con Alejandro buscábamos la conexión buscábamos la movilidad y era una apuesta de saber que era una posibilidad de que había que correr ese riesgo por ahí se intentaron filtrar varias por zona central y se perdiaron pero al final se concretó uno yo soy muy malo para cuantificar eso todos los partidos son diferentes este partido no pudimos expresar todo lo que tiene Atlético Nacional era un partido de mucho tacto de saber que es importante no recibir gol de marcar la diferencia nos faltó dos o tres situaciones de haber conceptualizado mejor de tomar una mejor decisión que hubiera podido marcar la diferencia en el marcador y bueno no sé, no me atrevería a cuantificar porque estos son tres torneos diferentes que están alternando muchos jugadores en los tres torneos y creo que hacer ese global de cuantificar en qué nivel estamos no sé, quizás se lo dengan a ustedes buenas noches bueno, creo que ya en la respuesta anterior lo manifesté siempre queremos más siempre estamos mal acostumbrados pero estos partidos son así muy cerrados, muy sufridos pienso que se hizo un gran esfuerzo una gran aplicación hay partidos que a veces no son para bueno, se propician para dar ese juego atractivo que le gusta al equipo a veces hay equipos que son muy combativos con este equipo boliviano y un equipo que siempre llega a distancia importante en las copas internacionales con jugadores que tienen cinco o seis o con un equipo que tiene cinco o seis jugadores de selección boliviana como el internacional y todo esto hace que sea un equipo muy difícil bueno, creo que ustedes tienen una mejor posición es una jugada muy rápida parecía la situación de un rebote muy cercano me parecía un cabezazo pero es una situación que es una pena que suceda porque ya habían transcurrido los cuatro minutos de reposición cuando la Alessia Enrique va al duelo no es fall no es fall de modo que, no sé quizá ustedes o mirando ahora el video más despacio se pueda dar una precisión sobre la situación vamos ganando el partido ya uno cero y bueno, estaba muy solo Diego entonces la idea era ganar posesión de balón controlar el partido con circulación de balón por eso el sacrificio de John Edinson buscar que Elkin fortaleciera a Diego porque Alejandro por inercia, por vocación, por instinto siempre iba para adelante y sabíamos que iban a caer mucho rebote ahí por el lanzamiento el largo de ellos es una apuesta que seguro que por fortuna salió pero no lo pensaba cerrar así quería cerrarlo con posesión de balón controlando el partido creo que hubo pasajes importantes después del ingreso de Elkin pero es un equipo que tiene mucho oficio y creo que me ha sido bastante bien hola, buenas noches bueno, la verdad tengo que agradecerle al cuerpo médico porque ellos fueron los que pusieron todo para recuperarme sin apuros y agradecerle al cuerpo técnico por la confianza que me da yo desde que no quería entrar de esa manera porque Alemo venía muy bien en los partidos y es una lástima que es tan importante que se nos lesione y me sentí con bastante confianza la verdad que cuando uno está siempre le he dicho que cuando uno está rodeado de grandes jugadores uno se le hace fácil jugar yo nunca tuve en mente que venía de una lesión siempre debo esa parte desde que empecé a entrenar no mostré debilidad o cuidando la pierna afectada siempre me sentí bien y desde el momento que entré me sentí cómodo la verdad y tengo que agradecerle a los compañeros porque ellos son los que me ponen a jugar y todo salió bien gracias a Dios AJiere Tv NO Tv 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 ¡Gracias!